Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días. Buenos días, Eva. ¿Qué tal? Bueno, pues mirando a Europa, estábamos hablando del diagnóstico que ponía Luis de Guindos, en un momento en el que parece que se está intentando tapar la crisis con una economía de guerra. Sí, bueno, estamos asistiendo a un episodio de locura colectiva. Yo creo que es la mejor forma de definirlo, por parte de los gobernantes europeos, que han decidido tapar sus vergüenzas económicas, sociales, políticas, llevando a sus países a una confrontación total con Rusia en una guerra que es imposible de ganar. Y ya no me estoy refiriendo a la de Ucrania, sino a la conflagración que se está preparando, especialmente en las últimas semanas, después de que la prensa alemana se hiciera eco de un documento clasificado del ejército germano, que dice esperar un despliegue de cientos de miles de soldados de la OTAN por un ataque abierto de Rusia a Europa, que tendría lugar en el año 2025 y como protagonistas a algunas de las repúblicas del Báltico. Este informe, que está elaborado por la inteligencia de la OTAN y diseñado en Washington y Londres, no en Berlín, no olvidemos esto, planteaba ya este escenario como posible, pero improbable. Esto era lo que apareció en el diario Bild, pero poco a poco hemos visto como políticos, grandes medios lo han ido magnificando, hasta llegar a la situación actual, en los últimos días en los que el canciller alemán Olaf Scholz ha hablado abiertamente de guerra contra Rusia, aprovechando su discurso en la inauguración de una nueva fábrica de armamento, precisamente de la multinacional Rain Metal en Baja Sajonia, que es una empresa que es de las más importantes del complejo militar e industria alemán, a pesar de que en realidad es propiedad de las grandes gestoras de inversión norteamericanas, con los amigos de BlackRock a la cabeza. Este pasado fin de semana, las declaraciones de Donald Trump, planteando que si los países europeos no cumplen con sus aportaciones al presupuesto de la OTAN, pues evidentemente no van a tener el respaldo de Estados Unidos en Europa, pues ha sido la excusa perfecta para que tanto Olaf Scholz como Macron en Francia, también Donald Tusk en Polonia, que se ha puesto también el primero de la lista, el gobierno danés, se hayan quitado la careta, anunciando que el gasto militar se va a disparar a costa de reducir prestaciones sociales e incluso producción industrial en bienes y servicios que consuman los europeos. Así lo ha dicho Olaf Scholz, todo ello para prepararnos para una guerra que podría ser la profecía autocumplida, porque evidentemente Rusia tendrá que responder a esta ofensiva de alguna forma. Hay incluso algunos diputados de la CDU, que es el partido en la oposición en Alemania, los denominados democristianos, aunque me parece a mí que de cristianos tienen poco, reclamando que se ataque a Rusia en su territorio desde ya y recuperando ese concepto de la guerra preventiva, al que estamos muy acostumbrados en nuestros días, pero hay que destacar y hay que recalcar y hay que recordar que el artículo 5 del Estatuto de Roma, por el que se crea la Corte Penal Internacional, determina que la guerra preventiva, que en realidad se denomina guerra de agresión, es un crimen internacional. Y luego, por si todo esto no fuera suficiente, pues anuncia a bombo y platillo que se van a expropiar los intereses generados por los activos del Banco Central ruso que permanecen congelados, una noticia que avanzamos aquí en este espacio y que ya se ha confirmado, lo cual también es ilegal, según determinaron hace meses los servicios jurídicos de la Comisión Europea, y también ha vuelto a recordar esto en las últimas horas el FMI. Lo más preocupante es que vemos cómo se va cumpliendo punto por punto aquel informe de la RAN Corporation de 2019, en el que este think tank del Complejo Militar Industrial de Estados Unidos establecía un plan para presionar a Rusia en sus fronteras y así justificar una respuesta militar que permitiera iniciar una guerra en Europa. Yo animo a nuestros telespectadores a que busquen ese informe, que está disponible en la web de este organismo, se titula Estresar y desequilibrar a Rusia. Yo creo que el título ya lo dice todo. Es del 24 de abril del año 2019 y ahí se plasma con todo lujo de detalles todo lo que ocurriría después, el guión que estamos viviendo y que beneficia especialmente a los señores de la guerra, especialmente de Estados Unidos, a su industria gasista, a los fondos de inversión que invierten en estas empresas, destacando que los muertos ya los pondría Europa y, en buena medida, el dinero también. Algo que acaba también de considerar la editora jefe del diario The Economist, del diario de la revista británica. Por lo tanto, cuando ahora nos hablan nuestros líderes de autonomía estratégica y de soberanía, pues lo que están haciendo es disfrazar sus verdaderos objetivos, que es servir a intereses extranjeros, poniendo Europa al borde de un desastre bélico para tapar, como decías antes, sus vergüenzas económicas. Vemos cómo Europa no aprende sus errores y solo hace falta acudir a los libros de historia para ver, finalmente, cómo termina esto. La verdad es que es una de las cuestiones más relevantes y a la que prácticamente nos está prestando atención, Eva. Se supone que iba a mirar a los libros de la economía, de las reglas fiscales y en ese contexto es donde se crea la gran mentira con maquillaje para seguir endeudándose. Llevo un mes advirtiendo de que esto iba a ocurrir y muchos decían, no, Lorenzo, que realmente Bruselas, la Comisión Europea, va a meter en vereda a los países que tengan desequilibrios fiscales. Y yo les planteaba, y además también se lo he dicho a nuestros amigos aquí, a nuestros queridos amigos que están viéndonos a través de sus pantallas. Oigan, señores, es imposible que en un contexto de Europa recesiva se impongan reglas fiscales. Es imposible. Y lo que se hace es poner unas reglas fiscales que no son reglas fiscales. El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan el acuerdo sobre la reforma de estas supuestas reglas fiscales. Recordemos, han estado cuatro años congeladas. Primero era por la pandemia, luego era por Ucrania. Yo pensé que a lo mejor también las mantenían congeladas por el cambio climático. Al final no ha sido así, pero casi. Porque, vamos a ver, las reglas fiscales van a obligar a ajustes presupuestarios. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Esto es falso porque hay más flexibilidad, es decir, hay más margen para incumplir las reglas fiscales. Va a haber objetivos individuales, lo cual, evidentemente, no tiene ningún sentido. Si tú al que más gasta le permites que gaste más que los demás, evidentemente es un objetivo individual que no tiene sentido o que no es compatible con unas reglas para todos. Maquillaje contable para hacer pasar el gasto como inversión, siempre que responda a criterios verdes y digitales. Y dentro de los criterios verdes y digitales, fíjate, Eva, se incluye el gasto militar. Es decir, el gasto militar sería verde, sería sostenible y sería next gen, sería de la Agenda 2030, que es gasto para alimentar a la industria militar y subvencionar industrias no competitivas, utilizando la excusa de que se trata de inversiones next gen, que es un sistema diseñado para que siga aumentando el déficit, para que siga aumentando la deuda en periodos recesivos, como el que afronta ahora Europa. Entonces, dicen, van a entrar en vigor las nuevas reglas fiscales. Pero no hay que cumplirlas si estás en recesión. Estamos en recesión, sí. Por lo tanto, no entra en vigor ningún tipo de regla fiscal. Esto es una tomadura de pelo que, como venimos algunos diciendo desde hace tiempo, va a servir para minar lo poco que queda de soberanía nacional en la eurozona. Va a poner a todos los países al borde del abismo, respondiendo a criterios políticos, de forma que la deuda de los países seguirá creciendo. Las primas de riesgo se controlarán con artificios contables cuando sea posible, porque cuidado que España está teniendo problemas en términos de intereses. Vemos las últimas subastas del Tesoro. Además, el Tesoro se ha vuelto loco. El Tesoro se ha vuelto loco porque en un mes y medio ha realizado todas las emisiones de deuda correspondientes a una cuarta parte. Es decir, una cuarta parte de todas las emisiones se han hecho ya y llevamos solo un mes y medio de año. Y, al final, el Banco Central Europeo será el que tenga la llave para poder rescatar, si lo considera oportuno. No a través de la compra directa, porque se parece que la compra directa de bonos podría acabarse en 2025. Ya veremos si se acaba o no, porque, claro, si hay una guerra con Rusia, evidentemente habrá excusas, sino a través del denominado instrumento de protección de la transmisión, el TPI, eso que se han guardado ahí en un cajón y que es una herramienta específicamente creada para comprar deuda de forma discrecional. El que obedezca, pues recibirá el maná europeo. En España se ha tomado una nota de esto y la ministra Montero acaba de presentar objetivos de déficit y deuda que van a servir para unos presupuestos muy expansivos. Y, bueno, pues lo que tenemos es la irresponsabilidad fiscal, todo lo contrario de lo que nos están contando, porque el gasto público va a seguir creciendo, superando los ingresos, a pesar de que la economía española nos dicen que tiene un crecimiento robusto, que el empleo está en niveles récord, que es otra gran mentira para ocultar la destrucción de puestos de trabajo en el sector privado. Solo hay que mirar la EPA del último trimestre y luego ver cómo la recaudación fiscal también comienza a mostrar ese parón económico. Antes decías, en referencia a las declaraciones de guindos, que ya admiten que la economía europea se ha parado en el cuarto trimestre. Si uno mira los PMIs, se da cuenta de que la economía europea lleva en terreno contractivo desde agosto del año pasado. Es decir, la crisis viene ya desde hace mucho tiempo. Veremos cómo impactan los tipos de interés en todo esto y veremos hasta qué punto el Banco Central Europeo puede bajar tipos. Antes lo comentabas, en un entorno inflacionario que no va a bajar. Yo sigo convencido de que nos van a intentar convencer que una inflación del 3 % no es tan mala y, por lo tanto, se modificarán esos objetivos de inflación para poder bajar tipos al mismo tiempo que se tiene una inflación superior a lo que era el objetivo tradicional del 2 %. Me puedo equivocar, pero parece ser que eso estaría en los sueños húmedos de los burócratas monetarios de Bruselas, Eva. Estías señalando distintos asuntos, barriendo de Europa, acercándonos más a España. Hablabas de las emisiones del Tesoro y todo esto llega en un momento en el que estamos viendo cómo llega la mayor cantidad de deuda de la historia, al mismo tiempo que salen titulares como esos avales para hipotecas, sobre todo los jóvenes, transporte verde, criterios y deuda. Es que, fíjate, con el desastre que contamos aquí todos los días, ahora resulta que la solución es ir al trabajo en bicicleta. Parece una broma de mal gusto o en patinete eléctrico. Dicen, no, ahora vamos a aprobar la ley de movilidad sostenible. Dicen, oiga, es que la movilidad y el transporte es un derecho que nos da el Gobierno. Dicen, ¿cómo que es un derecho que nos da el Gobierno? El poder ser libres de movernos en el medio de transporte que consideremos oportuno. Es más, todo lo contrario, porque se traducen más regulaciones en burocracia que, en realidad, lo que persigue es que las personas vayan poco a poco abandonando sus vehículos particulares. Ese es el objetivo. Vamos a una cubanización de la sociedad. Y es importante que esto lo tengamos claro. Lo que pasa es que, claro, si esto se le vende al personal o se le explica, como lo estamos explicando aquí, nadie acepta. Yo he leído muchos informes sobre la promoción del transporte sostenible, sobre la promoción de la Agenda Verde, informes oficiales de la Comisión Europea. Y muchas veces plantean, dicen, bueno, esto va a ser difícil, que la población lo asuma. Entonces, hay que crear mecanismos de propaganda. Ellos no dicen propaganda, dicen que hay que crear un relato o una gran narrativa, ¿no? Como dice el presidente del Foro Económico Mundial. Y luego, al mismo tiempo, se anuncia que todos los contribuyentes vamos a avalar, a través del Instituto de Crédito Oficial, la compra de vivienda por una serie de colectivos menores de 35 años, familias con menores al cargo. Es una medida que se ha copiado de la Comunidad de Madrid y que, en contra de lo que se dice desde el Gobierno regional y también del central, no va a reducir el esfuerzo que hacen los hogares para adquirir una casa, sino todo lo contrario. La evidencia empírica es abrumadora. En todas las ciudades de todos los países que se han llevado a cabo iniciativas de este tipo a lo largo de toda la historia, Madrid incluida, este tipo de medidas, a pesar de que parecen todo lo contrario, no ayudan a las familias, sino que benefician fundamentalmente a promotores y a bancos. Los promotores capitalizan estas ayudas, cobrándolas por adelantado y trasladándolas al precio del inmueble. Y el caso más evidente es Londres, donde se reveló que estas ayudas, a pesar de que son muy populares, insisto, son ineficaces en áreas, sobre todo en los que la vivienda ya no es asequible. Y justo en los sitios o las ciudades donde se quiere plantear esta medida como una solución, es ahí donde no es una solución. Porque beneficia, como digo, a promotores y a propietarios que desean vender y aprovechan esta demanda artificial para hacerlo a un precio mayor. Porque el objetivo aquí es que no caiga el precio de la vivienda. Y nos dicen que el objetivo es justo el contrario, ¿no? Que la vivienda sea más asequible. Mentira. Falso. Lo que se quiere es mantener un incremento de precio de vivienda. Entonces, el aval a la compra de viviendas en Londres encareció los precios el doble que el incremento de ayudas y, además, no se tradujo en mayor oferta. A medida que la demanda se fue disparando, también lo hizo el precio de las nuevas viviendas, mientras que los compradores primerizos, a los que se pretende ayudar, a esos jóvenes que compraron sin ayuda, tuvieron que pedir prestado aproximadamente el triple de sus ingresos. Pero quienes usaron este esquema en Londres, que allí se llamaba Help to Buy, pidieron prestado 45 veces, hasta 6 veces, sus ingresos en el caso de Londres. Entonces, al final lo que promueves es un endeudamiento superior al que las familias pueden asumir. Todo esto con el aval del Estado. Y esto es lo grave. ¿Quiénes son los mayores interesados en esto? Insisto, promotores y bancos. Esto tiene dos efectos negativos fundamentales. Primero, inflacionario. Especialmente en nuevas construcciones en áreas tensionadas, como las denomina el Gobierno, ¿no? Porque queda avalado una parte de su precio con dinero público. Y, segundo, porque todo lo que sea reducir el compromiso de pago con recursos propios de los deudores, es decir, sin ahorro, las personas que ya tienen escasos ahorros se lanzan a hacer una compra que no se pueden permitir y es un incentivo para sobreendeudarse. Más aún si suben los precios de venta, como ya hemos visto que sucede. Y esto, al final, ¿en qué concluye? Pues en impagos y en desahucios. Y entonces saldrá el Gobierno a decir que tiene que poner en marcha su escudo social para luchar contra los impagos, rescatar bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película también la hemos visto ya, Eva. Recuerda, ¿verdad? No hace mucho. Mirando, sin lugar a dudas, las historias que nos cuentan, ahora, al parecer, mirando al coche eléctrico, los fabricantes admiten que inflaron la demanda. Claro, yo siempre he planteado que el coche eléctrico puede ser una solución, incluso en las grandes ciudades, por un tema de contaminación, evidentemente, de movilidad. También es evidente, para eso hace falta unas infraestructuras, como un complemento, ¿no? Pero los poderes públicos y los grandes fabricantes nos vendían la idea de que se iba a sustituir todo el parque móvil de hidrocarburos tradicional, de diésel, de gasolina, por el coche eléctrico. Se ha generado una fiebre impulsada por los gobiernos a golpe de subvención, empleando criterios políticos para promoverlos y, finalmente, pues se dan de bruces con la realidad y los fabricantes de automóviles empiezan a admitir que sus previsiones sobre ventas estaban absolutamente sobredimensionadas. Todas las empresas del sector asumen que la demanda global de este tipo de coches es inferior a la esperada. Esto no quiere decir que no haya demanda, pero es inferior a la esperada y están ajustando sus producciones a la baja. Al final, el que más cerca se quedó de hacer una previsión real fue el CEO de Toyota, aquí o Toyuda, que no estaba muy lejos de la realidad cuando planteaba que la cuota de este tipo de vehículos rondaría aproximadamente el 30%. Se le tiraron todos en masa. Fue una postura muy criticada, pero que ha sido respaldada, finalmente, por ese proceso de una lenta adaptación de estos coches, especialmente en mercados como Estados Unidos y Alemania, grandes potencias de la industria del automóvil. En el caso estadounidense es evidente el por qué no puede haber una mayor implantación de coche eléctrico. Son grandes territorios, hay muchas personas que no tienen electronineras a cargo y luego hay una cultura del hidrocarburo, porque su país es potencia mundial en hidrocarburos, evidentemente es así. Pero en el caso germano, además, el anuncio de que se pondrá freno a la política de subvenciones en el último mes ya ha provocado un descenso de la demanda, porque es que Alemania tiene un problema fiscal, tiene un problema presupuestario. Por eso antes planteaba que las reglas fiscales no se van a poder aplicar como nos están indicando. Y entre las razones de esta disminución de la demanda se encuentra el elevado precio de los vehículos eléctricos. Y aquí tenemos otra cuestión fundamental, porque dice, oiga, la primera ola de consumidores, los que iban a comprar su coche, ya ha pasado. Para traer a próximos clientes tienes que reducir el precio. ¿Cómo reduces el precio? La única manera es admitir que los insumos y las materias primas para la fabricación de estos vehículos venga de China. El coste fundamental son las baterías, el impacto en el precio es aproximadamente entre el 25 y el 40% del gasto total de producción. Entonces, la única forma de potenciar la demanda es bajando precios. Pero para ello hay que ajustar costes. ¿Y cómo ajustas costes? Pues la industria europea no puede hacerlo sin la intervención china, lo cual pone de manifiesto lo que venimos tiempo también poniendo sobre la mesa, que la agenda energética y climática europea solo es factible con China como socio. Porque son los que tienen las tierras raras, porque son los que tienen la tecnología y porque cuando uno habla con fabricantes y con productores de paneles fotovoltaicos, con fabricantes de aerogeneradores, te lo dicen claramente, te dicen, mira, nosotros le compramos todo lo que podemos a los chinos, porque es de calidad y porque tiene un coste asequible. Entonces, una de dos. O se cambia la estrategia y se vuelve a apostar por combustibles fósiles, lo cual parece que, evidentemente, es un escenario que no se plantea en el seno de la comisión, o si se quiere avanzar en la electrificación de las economías, con coches eléctricos, con una energía que además sea verde, con aerogeneradores, con paneles solares, no se puede cerrar las puertas de Europa a las empresas del gigante asiático. Esto es así. Y cuanto más tiempo tarden algunos en verlo, pues más problemas seguirá acumulando el viejo continente, Eva. Pues, Lorenzo Ramírez, periodista económico, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias por este tiempo de análisis, de lectura de la actualidad. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un abrazo, Eva.